Hoy también esta oportunidad, charla técnica aquí en Los Andes, con el ingeniero Willy Flores, jefe del Departamento de Desarrollo, ingeniero, se está trabajando junto al agricultor de acá de la zona norte, especialmente, comunidad de Los Andes, donde hay bastantes necesidades, tratamiento de semilla, utilización o hacer un buen manejo de premergente, y lo más importante, soluciones para rotación de principios activos con fungicidas. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Erlan. Gracias por la oportunidad nuevamente. En esta ocasión ya va a empezar la campaña de invierno para la zona norte, estamos en la zona de Los Andes, y con nuestro distribuidor, Agrotarija. Esta noche vamos a dar una charla específicamente, primeramente, a reforzar un poquito el uso de glufosinato de amonio, con nuestro producto Lifeline. Vamos a tocar el tema de premergente, tricoric y upestay, que son nuestros productos para el tema de control de banco de semillas. Vamos a irnos un poquito avanzando para hacer un enfoque en el tema, que es algo muy importante, la bioestimulación. Y vamos a lanzar y dar a conocer dos nuevos fungicidas, como empresa, que ya lo tenemos disponible para la venta. ¿Cuáles son estos fungicidas y qué características tienen, tomando en cuenta que UPL trabaja e invierte bastante en investigación, en apoyo al agricultor? UPL está lanzando, como siempre, el líder en lo que es Mancocep. Prácticamente estamos lanzando dos productos, triple mezcla. Un producto llamado Prodense, que es una triple formulación de Mancocep, Proteoconazole y Azocitrobin, que va a encajar muy bien para el tema de control de enfermedades en el cultivo de soya. Y el otro producto, mucho más completo, es Afflit Trio, que es una combinación triple mezcla, es una formulación EEG, que es Proteoconazole, Triflo, Cistrobin y Mancocep. Entonces, tenemos dos alternativas claras para el tema de control de enfermedades, que va a ayudar y ayudar al tema del agricultor para sobrellevar el tema de las enfermedades en el cultivo de soya. Además, que las recomendaciones que ustedes siempre dan, trabajar de forma preventiva, no esperar que exista una presión bastante alta de la enfermedad para recién combatirla. Con seguridad, primero, como técnico y agricultor, tenemos que ser preventivos. El tema de prevención nos va a llevar un poquito más a tener una planta más sana y obviamente eso nos va a dirigir a lo que es rendimiento. Pero siempre tenemos que ver opciones de que hay productos específicos que pueden ayudar a subsanar alguna, como se dice, el tema de las enfermedades que ya se nos salió del alcance, pero seamos preventivos para el tema de las enfermedades. En temas de insecticida, fungicida, seamos preventivos, que es la mejor opción para tener buenos resultados. Además, que es un programa completo, hablando de tratamiento de semillas, poder asegurar la inversión del agricultor, el combatir malezas con los premergentes y tocar el tema de los fungicidas, fundamental que el agricultor pueda seguir estos manejos agronómicos. Hay todo. Va a ser un tema para conversar. Vamos a hablar de desecación, el uso del lifeline, que es nuestro producto estrella en temas de desecación. Premergente, que realmente viene trabajando muy bien esta dupla que venimos manejando de tricor y upestay. Y biosoluciones. Creo que es un tema muy importante que el agricultor de a poco tiene que ir asimilando que una planta en la parte fisiológica, así como ellas producen reguladores de crecimiento de hormonas vegetales, nosotros con productos como Biosime, Fitoboli, tenemos que darle una ayuda, un enfoque, una estimulación más a lo que ellas ya vienen haciendo. Entonces, es ir de a poco enseñándole al agricultor que hay alternativas muy aparte de usar el NPK, que con seguridad son macro y micronutrientes esenciales, pero eso acompañarlo de una biosolución o un bioestimulante, con seguridad van a tener mejor respuesta en la planta. Además que han tenido, tal como usted menciona, excelentes respuestas, zona sur, este norte y la zona donde el agricultor ha adoptado la tecnología de UPL y los resultados han estado a la vista tanto en verano y hoy también con las perspectivas que tienen de invierno. Seguro. Como parte, como equipo de desarrollo, tenemos un equipo en la empresa, vamos a toda la zona, vemos la necesidad, vemos qué deficiencia hay en temas nutrientes, entonces para eso complementar con el portafolio de MPP de la empresa UPL. Tenemos un portafolio muy amplio, tanto desde lo que es tratamiento de semillas hasta el llenado. Entonces, ahora se va a tocar este tema y vamos a hablar un poquito también de lo que es clorhidrato de casugamicina, que es nuestro casumín, para ver cómo trabajamos en el cultivo de maíz.